Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la hora Te separe así de mí Si te vas No tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Paz no habrá en mi corazón Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la hora Te separe así de mí Si te vas No tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Paz no habrá en mi corazón